Andrea Legarreta despidió el año con tremendo bikinazo, la conductora compartió una sensual fotografía de sus vacaciones en Cabo San Lucas y sus seguidores aseguraron que luce más sensual que nunca. La sensualidad y belleza de la conductora de 47 años dejó con la boca abierta a más de uno y de inmediato las fotos se llenaron de comentarios positivos. Estás guapísima, qué cuerpazo, eres mi ejemplo a seguir, tan hermosa como siempre, hermosa, te admiro, encantadora y con cuerpazo, comentaron sus seguidores. Las imágenes no solo muestran a una Andrea Legarreta sensual, también dejan ver la unión que tiene la conductora con su familia y lo mucho que disfruta cada instante de su vida.nl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!